Hola amigos y amigas de youtube Estamos haciendo un nuevo video para el canal Y esta vez estamos jugando Clash Royale Bueno vamos a jugar A ver si podemos ganar las partidas Dos partidas Nos tocó con Vamos a poner Tiene bárbaros Tiene bárbaros Y lanzar rocas acá Así podemos defender Los dos lados Y lo bueno es que Las dos tropas que tiré hacen mucho daño Príncipe oscuro No 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 Y voy a tener Para que no me toquen la torre Así hago tiempo Para que maten a los esbirros Ya quedó uno Recargando mi elixir Recargando mi elixir Bárbaros Verdugo No Es en serio Voy a poner Valkyrie acá Si es que no me la matan Y si me la van a matar Me la van a matar Por lo menos El verdugo hace mucho daño Vamos a poner No Mago no Lanzar rocas Porque tiene mucha vida Mago aquí Lo tiré muy cerca Puede que tiene bola de fuego Y me mata a los dos O bombardero No Me mató el Mago Príncipe oscuro Porque el príncipe hace Hace daño Hace daño A las tropas Que estén juntas Y vamos a poner Valkyrie acá Y Guardianes aquí Y también vamos a poner De este lado Barril de duendes Y después vamos a poner Príncipe oscuro A ver si nos podemos Cargar las dos torres Y creo que no Vamos a ver Creo que nos cargamos La torre Del rey primero Y si nos vamos a cargar La segunda torre Y también la torre Del rey Mago Lanzar rocas Por aquí Y parece que ganamos Y ganamos gente Que bien Y no me sirvió de nada El barril de duendes Más 30 copasas A ver Más 30 copas Gente Si se quieren unir a mi clan Este Así se llama Los defensores Y gente Aprovechen unirse Porque ya casi Terminamos Terminamos la La carrera del río Y pueden ganar Una carta legendaria Aprovechen gente Vamos a jugar Una última partida Nos tocó con Taco boom 12 Uy Arquero mágico Tiene arquero mágico Entonces voy a Tiene dos legendas Yo príncipe oscuro Príncipe oscuro Y también Verdugo Y soy tontísimo Y soy tontísimo Porque puede que Tira bola de fuego Y nos mata A los tres Voy a poner Barril Barril Y hago mucho daño No Me mata Mató al verdugo Pero hice mucho daño Con la torre Con el barril de duendes Uy Le vamos No manches Vamos Le podemos ganarle A ver Rápido Mago Mago Si Mata al clon Que bien Y por lo menos Le dio una torre Le digo Le dio una bola De roca Una roca Una roca Al Al A la torre Y Vamos a poner Caballero acá Y Valkiria Para que le dispare Uno Uno reciba El daño Y otro Tanque Uy De suerte No le dio Las dos Se la tumbamos Se la tumbamos Se la tumbamos Vamos a poner Príncipe oscuro Acá Y acá Verdugo Y Mientras el verdugo Verdugo mata al dragón Vamos a A recargar el elixir Y no Gente Gente Por favor Apoyen mis videos Porque A ver Vamos a poner Mago aquí Caballero acá A ver Vamos a poner Guardianes aquí Guardianes Príncipe oscuro Y espero que no tenga Bola de fuego Ponemos Barril de duendes El tronco Si no Me lo hubiera tirado Con el barril De duendes A ver Creo que se la tumbamos Toda la tropa La tiene Tocadísimas Voy a poner Mago Por acá Lanzarrocas Y guardián Aquí Caballero Aquí Y no 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 Nos tumbó La torre Príncipe Príncipe Contra Príncipe oscuro Dos Uno Y ganamos Gente Ganamos Que bien Le ganamos Un nivel Nueve Si Más 32 copas Gente Hasta aquí El video De hoy Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse Activar la campanita Porque así Me ayudan Mucho Pero mucho Bueno Gente Hasta el próximo Video Chau Chau Ah No se cortó